Verte me hace daño pero por lo bueno volvería a hacerlo Estoy haciendo daño y sin quererlo, son juegos de niños No quieras entenderlo, al final de tanto pilla pilla acabes desvendiendo Verte me hace daño pero por lo bueno volvería a hacerlo Estoy haciendo daño y sin quererlo, son juegos de niños No quieras entenderlo, al final de tanto pilla pilla acabes desvendiendo Los niños del parque ya no son lo que eran antes Cambiaron juguete por un porro que les mate, que les manda amarte Que esperar de alguien que no sabe amarte, amarrame antes de que me lanza a matarte Ey, dime lo que coño nos pasó, yo solo quiero que volvamos al lugar de inicio Crear un palacio, recorrerte despacio y que si nos matan ocupemos el mismo espacio Yo no te dedico a frases monas, yo voy con mi mono Y con mis frases locas, en la rama floto En tu boca loco, sácame esta mierda que me tallo por poco Me vicio a tu cuerpo y tú me pusiste cuerno Ahora soy un ángel metido en el infierno Tufrí en invierno y como pa' entendernos Sé que soy el sol que derrita en el desierto ¿Dónde está el acierto? En dejarte ir o dejar de querernos Morí por ti pa' que si esto nunca será eterno Te digo con mis letras por si me falta aliento Acuérdate de esto, ya terminó tu tiempo Verte me hace daño pero por lo bueno volvería a hacerlo Estoy haciendo daño y sin quererlo Son juegos de niños, no quieras entenderlo Al final de tanto pilla pilla acabé dependiendo Verte me hace daño pero por lo bueno volvería a hacerlo Estoy haciendo daño y sin quererlo Son juegos de niños, no quieras entenderlo Al final de tanto pilla pilla acabé dependiendo No espero que vuelvas porque prometes mil mierdas Prefiero dentro de mi selva que dentro de tu celda Ya me quité la penda Y ya me he dado cuenta que las veces que me tropecé Me pusiste las piedras Hace tiempo que sano yo solito la herida La cierro con el fuego, tu saliva y mi sativa Dios es el que los cría y el demonio es quien los guía Aún no contando los días, yo estoy contando la liga Yo no te dedico a frases mona Yo voy con mi mono y con mi frase loca En la rama floto En tu boca loco, sácame esta mierda que me estalló por poco Me vicié a tu cuerpo y tú me pusiste bueno Ahora soy un ángel metido en el infierno Tú frías en invierno ¿Cómo va a entendernos? Sé que soy el sol que derrite en el desierto